El presidente Donald Trump asegura que llegando nuevamente a ser presidente terminará con la guerra o este conflicto con Ucrania y Rusia. ¿Qué es lo que menciona también? Bueno, pues está comentando que Estados Unidos es el que más aporta de lana para que, bueno, se siga solventando esta guerra, ya que, bueno, a los que les surge o a los que les interesa, pues prácticamente son a los europeos o a los asiáticos o, pues también, que son los que están más apegados. Y estos son los que, o él es lo que menciona. Pero él dice, ¿cómo la va a terminar después de que posicione? Vamos a ver que prácticamente le dijo al periodista cómo va a ser que termine esta guerra. Vámonos rápidamente a la noticia para que estemos bien informados de lo que está sucediendo en el entorno. Dice, Trump promete poner fin al conflicto entre Ucrania en un día tras ganar las elecciones. Dice, el expresidente se negó a ofrecer detalles sobre cómo lo conseguiría aumentar, aunque asegura que lo haría antes de llegar al despacho Oval. Es lo que está mencionando. Dice, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que podría resolverse el conflicto entre Rusia y Ucrania en un día al tiempo que advirtió que el mundo afronta el riesgo de caer en una tercera guerra mundial, escenario que él también evitaría de volver a la Casa Blanca. Así lo declaró durante su discurso en la Conferencia Política de Asociación Conservadora, CEPAC, por sus siglas en inglés, que celebró entre los días 1º y 4º de marzo en el estado de Maryland. Dice, preguntado por un reportero del portal conservador, Dalí Caller, qué es lo que haría para poder oponer fin al conflicto en 24 horas. El exmandatario aseguró, o se negó a ofrecer detalles, voy a decirlo, porque si lo digo probablemente no sería capaz de hacerlo. Estamos jugando una gran partida de ajedrez. Aquí sería tan fácil resolver esta guerra, podría hacerlo en 24 horas, reiteró el expresidente Donald Trump. Dice, en el marco de su intervención transmitida por el canal CESPAN, Trump prometió que podría punto final a la desastrosa guerra entre Rusia y Ucrania antes de llegar al despacho Uval, porque recalcó, él sabe qué decir. Dice, asimismo, el político insistió en que el presidente ruso, Vladimir Putin, decidió lanzar el operativo militar contra Kyuptras, la reiterada de las tropas estadounidenses de Afganistán en agosto del 2021. Y, por cierto, van a tener una tercera guerra mundial. Esto es lo que menciona el expresidente Donald Trump. Dice, también dice, vamos a tener una tercera guerra mundial. Si algo no sucede rápidamente, soy el único candidato que puede hacer esto. Promesa, evitaré la tercera guerra mundial, es lo que dijo. Dice, Biden lleva a Estados Unidos al olvido. Escuchen todo esto de aquí para abajo. Vamos a ponerle mucha atención. Dice, por otra parte, Trump arremetió contra la administración del presidente Joe Biden por desembolsar miles de millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses a ayudar a Ucrania en vez de empujar a los aliados europeos a que sean ellos quienes mantengan a Kyupt a flote. Esto, esto, aquí es donde le está dando la respuesta a Joe Biden, pues, obviamente, para que termine con esta guerra desastros que, bueno, está perjudicando no solo al país de Ucrania, no solo al país de Rusia, no solo a Occidente, sino mundialmente está, pues, obviamente, este, perjudicando a todas las naciones. Aquí es donde yo les mencionaba que, bueno, es lo que dice Donald Trump, que para poder poner punto final a la guerra es simplemente que los europeos, que sean ellos quienes mantengan a Kyupt a flote, o sea, ya no invertirle en la lana, retirar toda esa lana y vas a ver cómo inmediatamente se acaba la guerra porque Estados Unidos es el que está contra o está en esa guerra, es Estados Unidos el que quiere esa guerra, no la quiere Kyupt, no la quiere Brann, no la quiere la OTAN, sino Estados Unidos. Por eso es lo que aquí, aquí es donde menciona cómo se le pone punto final a la guerra entre Ucrania y Rusia. Dice, ¿por qué la OTAN no está poniendo un dólar tras otro con nosotros? Nosotros ponemos 140 millones de dólares y ellos solo una mínima parte y todos queremos ver el éxito, pero es mucho más importante para ellos que para nosotros debido a la ubicación, nunca vamos a volver a tener un partido que quiera dar dinero ilimitado o limitado para luchar en guerras extranjeras que son guerras externas o eternas, perdón, que son estúpidas, argumentó el expresidente Donald Trump. Dice, en esta línea, Trump alertó que los estadounidenses atraviesan hoy los tiempos más peligrosos peligrosos de la historia de la nación mientras que Biden lleva al país al olvido. Asimismo, el expresidente aseveró que junto con sus partidarios desalojarán al mandatario demócrata de la Casa Blanca al tiempo de liberar a Estados Unidos de estos villanos y sinvergüenzas de una vez por todas. Dice, expulsaremos a los belicistas, expulsaremos a los globalistas, expulsaremos a los comunistas, expulsaremos a la clase política que odia nuestro país, afirmó Trump, entre el grito de cuatro años más que coreaba la multitud, pues obviamente, de aquella nación. Pues amigos, esto es lo que dice Donald Trump, que bueno, él inmediatamente al llegar, pues obviamente ya no mandaría toda esta lana, todos estos recursos, pues para que no se siga manteniendo a flote aquí, sino pues obviamente la OTAN y lo que es, pues obviamente la Unión Europea. Como dice él, ellos son los que les beneficia, pero también les perjudica y nos perjudica mundialmente a todo. También ya habíamos mencionado en nuestro video anterior, que está aquí en la parte de arriba, que va a estar apareciendo, donde les estamos mencionando que, pues prácticamente Evo Morales también dijo, que la Occidente no está llevando, pues prácticamente a nada, a ningún, este, o está impulsando, que obviamente es, este, pues las guerras, ¿no? Entonces, bueno, los invito a que vean mi siguiente, el video anterior que acabamos de subir, para que estén bien informados, sin más por el momento. Les agradezco muchísimo, como siempre, sus comentarios. Sean bienvenidos, gracias. Como siempre, Dios los bendiga. Si Dios nos lo permite, nos vemos en un siguiente video.